hola hola a todos acá el criptomago se me había olvidado, no en verdad no se me había olvidado pero no había tenido tiempo de hacerlo hasta más 22 pero recuerden que cada 15 días hacemos el vídeo de análisis de la guerra después de la guerra todos somos capitanes, algo así, después de la guerra todos somos capitanes qué significa esto que cada 15 días analizamos el estatus de la moneda una foto y vemos cómo están los multiplicadores para ver qué ha pasado estamos en un mes complicado vacío terrible esperemos que en marzo todo este análisis sean mucho mejores vamos a el análisis, lo voy a agrandar esto un poco o de hecho mejor vamos a achicar esto y vamos a agrandar estos numeritos para que puedan verlos mejor hermoso ya entonces como pueden ver tenemos una moneda agregué también a nas y tenemos diferentes cosas que tenemos precio del 1 de enero hasta la creación del 30 perdón 1 de enero o creación del año 2017 por qué o creación porque hay monedas que se fueron creadas en diciembre en junio julio etcétera precio del 31 de diciembre precio el 15 de enero 31 de enero y 15 de febrero que el último análisis que queremos hacer si llamamos los multiplicadores del 31 de diciembre el 15 de enero era la cosa más o menos positiva 1,8 1,07 bla 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 por algún lugar a veces de EFC si acá está oculto un número un hide columns y de la creación era donde veíamos mejores multiplicadores pero si no esto está mal hecho así que lo vamos a agrandar pero ahora el que no importa en verdad es solamente este del 31 de enero al 15 de febrero y la cosa estaba mal curiosamente bitcoin logró sobre debil manteniéndose estable el de un bajón a un 86 por ciento bitcoin cash 94 ripple se mantuvo increíblemente igual el etc subió principalmente por el fork yota bastante parecido a bajo dash igual en bajó el glm bajó tron bajó nas bajó neo bajó básicamente todo bajo esto es lo que estaba buscando el inicio a fin si vemos el inicio a fin vemos que neo ha sido brutal en este tiempo pero hay otras monedas súper interesantes como ethereum xrp y neem entonces la foto ha estado mala esto este mes ha sido desde diciembre hasta febrero ustedes que también supongo han estado súper metido en esto saben que ha sido mala la cosa pero pero todos sabemos que en marzo repunta o sea y como todos sabemos que en marzo repunta en marzo va a repuntar somos tantos que creemos eso que porque nosotros todos creemos eso va a repuntar entonces ahí yo espero que vamos a tener algunos multiplicadores por 1,8 por 1,2 por 2 por 3 esperemos que nas y engine voy a llegar engine para el próximo engine coin que es una de mis monedas favoritas y zeta y delta que son los vídeos que acabo de hacer si no lo has visto vélos abajo en la descripción y multiplicar por tu folio por 20 o por 50 este 2018 son monedas muy sólidas que vamos a llegar y voy a quitar algunas que a mí ya por lo menos me dejan interesar y obviamente voy a voy a hacer un poco más grande que toda esta moneda qué monedas crees tú que van a mejorar este 2018 qué monedas cree que debiese agregar acá déjalo abajo en los comentarios y esto simplemente no es tanto análisis pero una foto y vamos a seguir viendo la foto cada 15 días para saber qué hubiera pasado por ejemplo con esto podemos saber de que en verdad lo que más nos hubiera convenido hubiera sido quedarnos en litecoin y vender el 15 de enero obviamente difícil saberlo pero quizás nos podríamos haber respaldado simplemente en bitcoin y listo quedamos igual que se yo cada uno saque sus propias conclusiones que estén muy bien chau chau y 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